Las inscripciones para aquellos docentes que están interesados en cubrir vacantes en escuelas y CDIs municipales se tienen que acercar a la Subsecretaría de Educación de 7 a 13, desde hoy hasta el día 21 de diciembre inclusive. Quienes no estén inscriptas deben adjuntar toda la documentación que tiene que ver con fotocopia de DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de haber cumplido, si vienen de otra provincia, certificado de servicios de haber cumplido tareas en otra localidad, toda la documentación que tenga que ver con títulos, la acreditación de su título docente o del título en trámite y además acercarse a la Subsecretaría de Educación y generar una planilla que se les va a ofrecer allí con la planilla, toda la documentación que se les pide y los originales que se certifican las copias en el momento, con eso se da ingreso a la solicitud para cubrir las vacantes. Entonces, esa es la modalidad para quienes no estén inscritas, quienes estén inscritas se tienen que acercar y únicamente llenar la planilla o acercar a aquella certificación nueva que hayan tenido en el último año que les permita sumar puntaje. Los resultados están generalmente luego de los resultados de provincia porque nos manejamos con la misma planilla de puntaje, pero se les suma centésimas particulares por el trabajo que acredite cada una en establecimientos municipales. Así que en líneas generales, entonces, desde hoy 10 de diciembre hasta el 21, se pueden acercar a la Subsecretaría de Educación con esa documentación o averiguar quienes necesiten más información. Y sobre finales de enero, principio de febrero, ya están los resultados para lo que son la cobertura de las vacantes, como te decía, en los 5 o 6 municipales y en las 2 escuelas primarias. Gracias.